El título noveno de la Constitución, artículos 159 a 165, se refiere al Tribunal Constitucional, a la justicia constitucional. La importancia de la asistencia del Tribunal Constitucional radica, aparte de sus otras competencias en defensa de los derechos y libertades o como tribunal de conflictos entre órganos constitucionales, radica, decía, ante todo y sobre todo, en la defensa del valor normativo de la Constitución, frente a la norma ordinaria con rango de ley. Es, por tanto, el guardián de la Constitución, el órgano que vigila porque el pacto convivencial se mantenga, porque el pacto convivencial se cumpla, impidiendo que una ley atente contra la decisión contra el pacto constituyente. Limita así las veleidades políticas de posibles mayorías puntuales que lo puedan que lo quieran conculcar, protegiendo los derechos de las minorías. En suma, si decíamos antes que sin jueces ordinarios el ciudadano deja de serlo, sin justicia constitucional, como valedora y defensora del carácter de norma suprema de la Constitución, ésta la Constitución no existe como tal. Desde sus diferentes modelos y orígenes, hasta su composición y competencias, siguiendo las prescripciones de la Lía Orgánica 2 barra de 1979 del Tribunal Constitucional, varias veces reformada, diseccionaremos la importancia de este nuevo poder. Como en todos los módulos anteriores, se acompañan unas diapositivas a los efectos de que sirvan de apoyo para que el estudiante profundice en la materia. Sigue siendo recomendable la consulta cotidiana de la prensa, así como la de la página web de la institución. La industria